Prefiero culpar al destino de dividir los caminos y de no volver a verte De levantarme y no tenerte, la culpa es de mi mala suerte Siempre puse de mi parte, pero prefiero engañarme No todo es color de rosa y ahora culpo a otras cosas porque nunca quiero odiarte Y ya tú sabes que, lo más probable es que no me vuelvas a ver Y ahora sé que tú sabes que, el dolor que yo siento lo siente también Y ahora qué, ya sabes que, a ver Y ahora sé que tú sabes que, que yo siento lo siente también ¿Quién fue el que dijo que los hombres nunca pueden llorar? Y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchar Y el tiempo se me va Más nunca lo será Nunca pueden llorar Y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchar Y el tiempo se me va Y lo que algún día fue y amar nunca lo será Por fin tenemos algo en común Y es que ya tú no me quieres y yo no te quiero tampoco Este mundo es como de loco En vez de amar prefieren el corazón roto Y mi madre siempre me lo dijo que yo nunca te perdí Y tú fuiste la que me perdiste Y el amor es como un chiste Ganaste un moco con ese papel que hiciste Y la vida te da sorpresa Va a entrar en mi cabeza Reconstruendo ya no me interesa Porque faltan piezas, te rompes cabezas Y la vida te da sorpresa Cabeza Ya no me interesa Porque faltan piezas, te rompes cabezas Y ya tú sabes que El dolor que yo siento lo siente también Y ahora sé Que tú sabes que Que yo siento lo siente también Baby, ahora que Ya sabes que El dolor que yo siento lo siente también Baby, ahora sé El dolor que yo siento lo siente también Olah, olah Brrr Olah ¡Gracias! ¡Gracias!